Les voy a decir lo que pasa con Rayad. Y qué pasa con América. Yo quiero mucho a los americanistas. Yo fui la que dije que América iba a ganar con el Cruz Azul cuando estaba en Sabadazo, que iba perdiendo, señores. Yo no soy ni americanista ni de Tigres, ni de Rayados. Soy del Barça. Pero Rayad, ahora que regresó Antonio Mohamed, definitivamente es como el amor. Tú rompes con el novio, se va. Pero si regresa es para casarse. No para andar. No, no, no. Vivimos juntos. No, me quiero casar, papi. Si quieres volver, por eso. Y ahora que regresa Antonio Mohamed, va a tirarla a ganar, señores. Él la va a tirar a quedarse completamente con el campeonato porque eso vino. A quitársela. Espinita y yo creo que viene eso. Viene muy renovado y hizo muy buen papi. No más no metas a Miguel Laios. No lo metan. Pobrecito. Es que hay gente que no debió haber sido futbolista. Crean en Dios y en la Virgen María. Que esto apenas empieza. Los quiere Moreviden. Vengan esos cinco. Rayados de Monterrey se proclamó campeón de la apertura 2019 de la Liga MX. Una de las grandes hazañas del fútbol mexicano. La pandilla sumó su quinta estrella luego de ser rescatado por Antonio Turco Mohamed. En su segundo intento y con mucha garra, compuso lo que Diego Alonso no pudo solucionar para entrar de último momento a la liguilla como octavo lugar. Con Rufelio Funesmoli lesionado, el holandés Vincent Jansen fue su goleador para eliminar al líder Santos y al sorprendente Necaxa. Con una racha invicta de 13 partidos, se toparon con el Liverpool para estar muy cerca de la final del Mundial de Clubes, pero se levantaron para llevarse el tercer lugar y pegarle a la América en casa con un bolazo de chilena del mellizo. En el Azteca parecía que iba a sucumbir como Morena y Cruz Azul, pero un error de Jorge Sánchez y la viveza de Funesmoli alargaron el partido que se definió gracias al último penal de Leonel Banchioni en las atajadas de Marcelo Barovero en la tanda definitiva. Así, se acabó la sequía de Rayados de nueve años tras tres finales perdidas, así como el tercer centro de Bonhamet que solo firmó para la liguilla.